¿Qué es el proceso de reformas electorales? ¿Qué no quiso aprobar las reformas que evitaran una crisis como la del 2017? ¿Ha denunciado el presidente del Partido Liberal que hoy hay una intención de actores políticos a fines al gobierno de retrasar el proceso electoral, tanto primario como general? Absolutamente. Juan Hernández y sus aliados están en esa estrategia. Dilatarlo para boicotear la celebración del proceso primario y luego ir hacia el verdadero objetivo, el boicot de las elecciones generales. Quieren quedarse en el poder a cualquier costa. ¿Y eso lo debe permitir el pueblo hondureño si la oposición consiente que hay que generar esos cambios para la sociedad? Si queremos seguir teniendo desempleo, si queremos seguir sufriendo crisis económica, social en el país, si queremos seguir migrando, hay que dejarlo que pase. Pero si queremos un cambio, si queremos realmente vivir en paz y tranquilidad, oponernos de manera frontal, unirnos, cohesionarnos la verdadera oposición y defender ese derecho que es irrenunciable del pueblo hondureño. Y esa expresión genuina que ya se está manifestando en todos lados, al igual que fuera de nuestras fronteras, ¿dónde está el dinero? Como que ha incomodado al partido nacional y al gobernante. Claro, porque es una voz mayoritaria, creciente. El grito empieza a escucharse con más fuerza, no solo en Honduras, sino que en el extranjero. Y todos sabemos a dónde apunta el dedo acusador, hacia Juan Hernández y Casa Presidencial. ¿Y el Ministerio Público? Brilla por su ausencia, ciego, sordo y mudo. No esperemos absolutamente nada de este Ministerio Público. El pueblo es el que tiene que exigir la rendición de cuentas.